Hola, hola mi pequeño corazón, ¿cómo estás? Yo espero que muy bien ¿Cómo estás pasando estas vacaciones de Pascua? Ah, en fin, bienvenido a un nuevo video o el segundo video de ASMR en 9D Sí, así como les escuchas, si aún no has visto el primer video de ASMR en 9D, te lo dejo por acá De esa forma puedes escucharlo Como siempre te invito a dejarme en los comentarios que te parece este 9D Y sobre todo, ¿qué tipo de audio prefieres para próximos videos? ¿En 8D, en 9D o en 3D? Bueno, sin más que decir, comenzamos este nuevo video de ASMR en 9D Y como siempre, usa los audífonos, es súper importante para sentirlo como se debe O escucharlo como se debe Ahora sí, comencemos A ver, a ver, a ver, a ver, mi corazón, ¿cómo estás? ¿Cómo la estás pasando? Te recuerdo que haciendo mi like el próximo video de 9D Así que si te gusta el 9D, ya sabes, like, 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 like En el primer video de 9D Te he invitado a decirme ¿Qué tipo de audio prefieres? No te olvides De decirlo De esa forma puedo hacer videos más seguidos del audio que prefieres Aunque me noto videos todos los días ¿Cómo la están pasando en estos días de vacaciones? ¿Hay alguna tradición en tu ciudad o en tu país para estos días? Por ejemplo, acá en Italia Son muy populares los huevos de Pascua Los huevos Kinder de Pascua Que tienen adentro las sorpresitas que les gustan mucho a los niños Y por ejemplo, el lunes Se festeja Lo que se dice Pascua Y se usa hacer un pincel al aire libre En algún parque O en alguna zona linda Por ejemplo, acá en Roma Me gusta mucho ir a habla porque dice O al acueducto Lamentablemente Estoy un poquito mal en la mitad Tengo una especie de respiración Y dolor de garganta Y dolor de garganta Pero como siempre Soy acá sin unidos Para mis altamontes preciosos No me gusta No me gusta ¡Suscríbete! 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 Ok, tratemos de ignorar ahora mismo, tal vez está... ...almado el audio... ...a firulay... 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 La semen restan suerte, a veces puede ser sorprendente lo que relaja alguna persona y otra no ¿Cuál es el sonido que más te relajate? ¿Cuál es el sonido que más te relajate? Estas pelotitas tienen algo extremadamente relajante, no solo el sonido sino también al tacto ¿Cuál es el sonido que más te relajate? ¿Cuál es el sonido que más te relajate? ¿Cuál es el sonido que más te relajate? ¿Cuál es el sonido? ¿Dónde puedes colocar toda la energía? ya funciona mucho incluso algo de slime para servir para empezar el platito a mi me encanta y entiendo que a muchas personas les hay alguna sensación nada agradable pero el tato es difícil incluso su sonido me gusta es como una especie de slime pero con un sonido un poco más brusco y sé que a muchos no gusta pero es cuestión de costo así que vamos a usarla más bajito de alguna manera más bajada y 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